¡Hola! Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal y pues a este nuevo video. Este video les voy a hablar acerca del amor. Y pues no tanto del amor sino del 14 de febrero. Como saben los que somos mexicanos festejamos el 14 de febrero y bueno aquí en México en algunas otras ciudades o mexicano de oro se celebra otro día. El 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad. Quiere decir que pues le demuestras a las personas que las quieres, que las amas y por lo regular pues se da un pequeño taller, chocolates o algún regalo. Y pues les quiero como, no sé, hablar un poquito acerca de esto y decirles lo que yo pienso acerca del 14 de febrero. Creo que es una buena fecha para demostrarle a todos los que quieres que los quieres en realidad. Pero tampoco lo sientas como obligatorio de, es el 14 de febrero y tengo que comprar tal cosa o tengo que, no sé, hacer talle, chocolates o algún regalo. Y pues les quiero como, no sé, hablar un poquito acerca de esto y decirles lo que yo pienso acerca del 14 de febrero. Creo que es una buena fecha para ver a todos los que quieres que los quieres en realidad, pero tampoco lo sientas como obligatorio de, es el 14 de febrero y tengo que comprar tal cosa o tengo que, no sé, hacer tal regalo para tal persona. Creo que es bueno, es bonito que la persona que quieres lo sienta, pero tampoco es como obligatorio en esa fecha simplemente sí demostrarlo, pero no necesitas un 14 para hacerlo, puedes hacerlo durante todo el año. Y también creo yo que en esta fecha a veces pensamos que tal persona, no sé, mi amiga, no sé, cualquiera, por qué no me regalo un regalo o te sientes mal porque no lo hace, pero todo el año está como ahí contigo, demostrándote, apoyándote y no tienes como por qué ponerte malo en ese aspecto. Y también el otro aspecto que hay muchos que dicen, ay, es 14 de febrero, voy a regalar esto y esto, y a veces lo haces sin sentirlo, a veces regalas cosas sin sentir, sin querer a la persona, por así decirlo, solamente como para no quedar mal. Y pues no, o sea, quiero decirte que no hagas eso, que si quieres a esa persona, pues sí, hazlo, pero si no, como para que te engañas a ti mismo, regalando o demostrándole, no sé, dándole un abrazo y decirle, ah, te quiero mucho. Si no es así, pues no tiene como ningún sentido que lo hagas, ¿no? Porque la persona se va a dar cuenta que lo está haciendo por hipocresía. Creo yo que eso no es como justo, ni para ti, ni para esa persona. Entonces, pues te quiero invitar a que esta fecha pienses en las personas que sí quieres, en verdad. Y si es así, pues sí, demuéstraselo, pero no como esforzándote en comprar, no sé, un súper regalísimo, porque no es como la idea. La idea es que tú le demuestres a esa persona que lo quieres, que la quieres, que la amas, como le quieras llamar, pero siendo sincero y quizá dándole un regalo significativo. O por lo menos creo yo que es mejor darle a esa persona algo hecho por ti o sí comprado, pero que se vea que en realidad sientes ganas o le estás expresando tus sentimientos de esa forma, ¿no? Bueno, en esta parte creo yo que debería de ser así, porque en este momento se ha vuelto muy comercial, 14 de febrero y regalos de chocolates, flores, es como lo más común. Y de ahí pues ya se vienen otras cosas y regalos, pero no es como para que vayas y compres eso, simplemente si te nace, hacerle una carta o si quieres comprarle, también se vale, también se vale hacerlo. Pero sí te invito a que reflexiones y si en verdad sientes eso por la persona, puedes hacerlo. Que no solo sea así de, ay, es 14 de febrero y no tengo novio, no tengo novia, ¿cómo lo voy a celebrar? No, puedes celebrarlo tú solo, o sea, creo que si te quieres a ti mismo puedes ir como un día normal, te puedes ir al cine, puedes ir al parque, puedes hacer lo que más te guste y disfrutarlo tú solo. Si te quieres a ti mismo te puedes dar un espacio y disfrutarlo. O también puedes disfrutarlo con la familia, con tus amigos, con tus amigas y no necesitas una pareja para estar feliz un 14 de febrero, o sea, no. Y si la tienes, pues claro, también puedes disfrutarlo con esa persona, pero no como a fuerzas que digas, ay, es 14 de febrero y no tengo con quien celebrarlo. Pero puedes disfrutar tú solo, no necesitas a nadie para hacerlo en ese aspecto. Y pues por otra parte los invito a que reflexionen acerca de lo que están haciendo bien, lo que no están haciendo bien con esas personas. Y pues si tienen a una persona en sus vidas, y me refiero a love, o sea, que lo aman, que la aman, pues que no destruyan como esa relación, que permanezca ahí siempre. Y si en verdad pues no la quieren o no lo quieren, pues ¿para qué están ahí? ¿para qué se engañan? De igual forma con sus amigos y con sus amigas, si ustedes no los quieren, si no los creen en verdad sus amigos, pues no se engañen y no sean hipócritas con ustedes mismos. Sean las personas que ustedes quieran ser, pero siempre y cuando no dañando a otra persona, no dañando a los sentimientos de esa persona que igual y si te quiere bastante. Y tú estás como pues diciendo, ah, sí, sí te quiero y hipócritamente les das un regalo o algo, y en verdad no es así. Los invito a que sean sinceros con ustedes mismos, que disfruten esta fecha y que pues sí, si quieren festejarlo así súper al máximo, pues está bien. Pero si lo quieren tomar como un día cualquiera, pues también no digo que sea necesario que lo supera acá, vaya a un restaurante o no sé, cosas así. Simplemente pues pásensela súper bien y pues recuerden que no necesitamos una fecha para demostrarles a las personas que los queremos y para ser felices. Pues muchas gracias por ver este video, por apoyarme en el canal y pues no se olviden de suscribirse a los que no se han suscrito. En la parte de aquí va a aparecer un botón rojo y se pueden suscribir. Si quieren ver otros videos también lo pueden hacer en el canal y obviamente en este video va a aparecer el pasado. Y pues muchas gracias por todo, espero que se la pasen súper bien y pues les mando un abrazo a todos y pues no les puedo decir que son mis súper amigos porque hay a muchos que no los conozco en sí. Pero pues espero que se la pasen muy bien y pues si necesitan, no sé, alguna definición de algo de sus vidas o algo lo pueden comentar también aquí. Y pues pueden ponerle manita arriba si les gustó o manita abajo si no les gustó. Pues muchas gracias por todo, espero que se la pasen súper y súper bien este 14 de febrero. Bye!